Yo me dedico, soy promotor cultural por un lado y por otro lado soy campesino. He cultivado el maíz o mejor dicho nací al lado del maíz. Nací y crecí al lado del maíz y sigo al lado del maíz. Para mí es el maíz, es el alma, es el corazón, es la esencia de lo mexicano. La única comunidad otomí que vive con estas expresiones culturales aquí en toda la región, por tradición ha sido campesina. Es más, los estudios que han realizado sobre el origen del maíz dicen que gran parte de este proceso de domesticación debieron haberlo hecho aquellos grupos que han sido ubicados dentro de la familia lingüística de los otomangues. Y el otomí de Ixtenco pudiéramos ubicarlo dentro de esta familia lingüística. Bueno, algunos estudiosos como el maestro Andrés María Ramírez dicen que en Tlaxcala tenemos alrededor de 12 razas del maíz y de esas, 6 están presentes en Ixtenco. Y a partir de esas 6 razas derivan variedades, variedades que es un poco difícil cuantificarlas dadas las condiciones en que se da el proceso de polinización. Se dice que cada planta de maíz está generando millones y millones de granos de polen y al existir una polinización libre, bueno, pues estas van y fecundan a otras plantas y nos van generando cada vez variedades. Algunas desaparecen y otras hoy. ¿Qué hacemos los de Ixtenco? Pues es un trabajo que lo han venido haciendo durante el transcurso de cientos de años y que en las últimas décadas pues se dedicaron a conservar estos granos primero por los usos gastronómicos, segundo por los usos artesanales que han hecho de ellos y también por la demanda que se tiene en el mercado de algunas de estas variedades de maíz. La gente ha seguido cultivando, las mujeres se dedican a comercializarlo ya sea en la ciudad de Huamantra, en la ciudad de Puebla, pero lo importante es que Ixtenco se ha convertido como un centro productor de semillas que abastece a toda la región. Entonces nos llega gente de Hidalgo, gente de diversas comunidades de Tlaxcala, gente del estado de Puebla que llegan a abastecerse de estas semillas a Ixtenco primero porque dicen que estas tienen la capacidad de germinar en diferentes tipos de suelo que tenemos en toda la región. Y lo otro, que a los que adquieren estas semillas tienen la certeza de que estas semillas no son resultado de la siembra de maíces híbridos, sino de maíces nativos. Yo como promotor realmente no me dedico a la producción en gran escala del maíz, me dedico a la preservación del maíz. Siembro una hectárea donde hago pequeñas parcelas para sembrar, digo el año pasado Luis, sembré alrededor de 18 variedades de maíz en esa parcela, que desde luego no son todas las variedades que tenemos en Ixtenco porque tenemos mucho más. No hay nada que pueda protegernos de la contaminación de las semillas transgénicas. No hay ninguna forma. La única forma de resistir es seguir sembrando los maíces nativos. Las transnacionales pudieran emplear diversas estrategias para contaminar nuestros maíces. Y una de estas estrategias pudiera ser que los granos transgénicos vinieran junto con estos maíces híbridos que lamentablemente son promovidos por el mismo gobierno del Estado y el mismo gobierno federal a través de Zagarpa, a través de CFOA, donde podemos ver que ellos promueven programas que consideran que parte de este recurso debe aplicarse para adquirir semillas híbridas que dicen mejoran el rendimiento por hectárea, pero que tampoco sabemos si estos maíces no vengan contaminados con organismos transgénicos, puesto que algunos de ellos son producidos por las mismas empresas que han trabajado en la mutación genética de los maíces.